Éfasis que, por supuesto, frente a una pandemia como esta, una situación tan inesperada como esta, la presencia del Estado va a ser mayor y va a ser mayor porque se va a buscar precisamente preservar el empleo, preservar la estructura productiva del país para que cuando pasemos de este momento tengamos cómo hacer esta reactivación completa y tercero, preservar los ingresos de los ciudadanos. Eso hace que por los próximos meses el Estado va a tener una mayor presencia y una mayor injerencia desde el punto de vista de la vida económica del país y por eso la importancia y quiero también resaltarlo del manejo prudente como el gobierno del presidente Duque, el ministro de Hacienda han venido manejando el tema porque la preocupación aquí es si fuera definido cuánto tiempo se va a durar, pues para ellos sería mucho más fácil, pero la gran preocupación que me imagino yo que ellos deben estar teniendo el presidente del ministro de Hacienda es cuánto tiempo más vamos a estar en la economía colombiana en estas circunstancias. No sabemos si hasta agosto, no sabemos si hasta septiembre, hasta julio, eso hace que tiene que ser mucho más prudente en el manejo económico para asegurar que los recursos los tengamos disponibles y no tengamos problemas ni de hambre y por supuesto podamos reiniciar actividades. El partido Centro Democrático, señor director de la DIAN, ha venido planteando tres grandes líneas que mucho tienen que ver también con algunos de los temas aquí pensados. Primero, el de un subsidio a la nómina que lo han planteado también otros partidos y estamos hablando de la posibilidad de subsidiar cinco millones de trabajadores al menos durante tres meses que pueda pagársele directamente a esos trabajadores para que las empresas no los despidan y para que ellos tengan un ingreso. Por eso celebramos que en principio ya está pensando destinar al ministro de Hacienda cerca de dos billones, pero nosotros creemos que en un esquema de todos ponen esto puede ser cercano entre unos seis y siete billones de pesos a la vuelta de tres o cuatro meses. Ese es un primer planteamiento en la línea de preservar el empleo. El segundo planteamiento es que pueden haber cerca de tres millones de colombianos que pierdan empleo y que habían estado cotizando las cajas de compensación familiar y entonces nosotros estamos proponiendo el subsidio al desempleo de esta persona precisamente por un periodo de tres meses porque parte de esos recursos de los cuatro por ciento que se aporta las cajas de compensación debe ser para ayudar a este tipo de trabajadores. Y una tercera propuesta en esta línea es que en Colombia hay nueve millones de informales que se apoya esos nueve millones de informales como ya se viene haciendo que es con ingreso solidario pero aumentado y por eso celebro que en el día de ayer planeación nacional ya no hablara de ciento sesenta mil pesos sino de trescientos veinte mil pesos para ingreso solidario y ya está diciéndole a los colombianos por favor aquellos independientes que creen que pueden entrar en esta categoría inscríbase con lo cual pudiéramos estar beneficiando de una manera importante a los colombianos y ahí tendríamos casi que quince millones de colombianos que se les mantendría un ingreso y que han sido personas que han trabajado durante los el último año en la economía. Esto lo toco porque quiero pasar al tercer tema y es el tema del rol tan importante que juega aquí la parte tributaria el tema fiscal desde el punto de vista de los ingresos. Comparto con el director de la DIAN que lo que no puede pasar en este momento es la cultura del no pago. Aquí no podemos dar un mensaje de que colombianos que podamos pagar nuestros compromisos tributarios los dejemos de hacer y por esa vía le quitemos posibilidades a los recursos que necesita el Estado. Es que recuerden que lo que acaba de decir el director de la DIAN yo aquí veo dos efectos preocupantes una reducción del recaudo cercano a 15.7 billones más por vía de la caída de los precios del petróleo pudiéramos tener una reducción cercana de los ingresos fiscales a 11 o 12 billones de pesos. Y de dónde se financian los programas sociales, de dónde se financian estas nóminas, de dónde se financian todas estas demandas legítimas en un momento de pandemia en los colombianos de estos ingresos. Entonces, muy importante, colegas senadores, de que nosotros ayudemos a que la cultura de pago siga siendo la que impera en Colombia y aquí se ha demostrado que sí ha habido una cultura de pago y que el recaudo en materia tributaria así lo demuestra. Dicho esto, señor director, yo les quiero traer unas propuestas que nos han presentado varios sectores. Quiero celebrar primero la reducción del IVA a los pasajes aéreos del 19% al 5%, que una vez se autorice la reapertura de los aeropuertos y los vuelos nacionales, va a repercutir positivamente en el bolsillo de los colombianos porque 48% del valor de los tiquetes aéreos son impuestos. Y con esta reducción de 14 puntos porcentuales es una ayuda importante en eso. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento. Una pregunta, senadora, perdón, le interrumpo. Sí. ¿Cuánto más tiempo necesita? Un minutico largo y ya, presidente. Ya voy a terminar. La segunda propuesta, señor director, es la del sector de alimentos concentrados para animales. Escuchamos en la Comisión de Ordenamiento Territorial que preside el senador Efraín Cepeda la semana pasada, como Fedequina y otros sectores hablaban del costo de los alimentos concentrados, entre otras cosas. Si bien algunos insumos no pagan IVA, los alimentos concentrados sí tienen un IVA del 5%. Estudiar la posibilidad de ver que este IVA durante este periodo de transición se pueda reducir. Nosotros inclusive como bancada escuchamos a mil personas virtualmente el pasado viernes sobre ese tema y es uno de los temas que están dejando morir a los animales por el alto costo de los concentrados. El tercer tema de propuesta, señor director, escuchamos al sector de centros comerciales y ahí hablaban de que hay 37 mil locales comerciales cerrados y que ellos pagan IVA sobre el arriendo. Entonces la propuesta, y ellos hablaban de que entre arriendo y nómina significa el 66% del costo. ¿Qué posibilidades de revisar ese IVA que pagan los locales comerciales estando cerrados? Porque no están prestando el servicio. Y finalmente está el tema de la educación. Si bien la educación, las matrículas, las pensiones no pagan IVA, hay una petición de los colegios privados y tiene que ver con impuestos que si bien son del orden local, pero la DIAN da línea en ese sentido como predial y ICA. Ahí nos gustaría que ustedes comenzaran a estudiar a ver qué lineamientos se pueden dar al respecto para aliviarle a los colegios, a las universidades que tienen que pagar estos impuestos en este momento de pandemia. Yo dejaría ahí si yo...